Hoy vamos a hacer la receta que el panadero no quiere que ustedes conozcan jamás. El baúl de los consejos te mostrará cómo ahorrar haciendo esta receta, es decir, este pan maravilloso. Primero, tome un recipiente grande y agregue un kilo de arena de trigo sin levadura. Añadir dos paquetes de levadura seca. Y mezclarlo. Hecho eso, agrega dos huevos. 125 mililitros de aceite. Y media taza de azúcar. Pon una cucharada de sal. Dejaremos este pan agridulce. Mezclar muy bien con una cucharada de madera. Ahora, pon 500 mililitros de leche entera. Mis amores, tengo un recado importante para ustedes. El Facebook, Instagram y YouTube solo están entregando nuestras recetas a quien le gusta, comenta y comparte nuestros videos. Entonces, para que no pierdan ninguna receta, escriban acá abajo la ciudad y el estado de ustedes para que yo pueda agradecer por estar aquí en el baúl de los consejos. Luego, amasemos de 15 a 20 minutos con la mano, hasta que se convierta en una masa suave y esponjosa. Siempre es bueno espolvorear un poco con harina de trigo para que la masa quede suave. Personal, si no es mucho pedir, suscríbete también a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los mil suscriptores. Agradezco a los que se inscriben y gratitud para quien ya está inscrito. Vuelva a colocar la masa en el recipiente y déjala reposar de 10 a 20 minutos. Bueno, ahora presten mucha atención. Vamos a cortarlo en tres partes. Vuelva a colocar la masa en el baúl de los consejos. Con cada parte, abramos la masa con la ayuda de un rodillo de cocina. Abran bien la masa. Luego, enrollémoslo de esa manera. Hecho el mismo procedimiento con las demás partes, engracemos la masa. Colocamos el plato o el molde con harina de trigo para que no se pegue. Ahora pon las masas en el molde. Colócalos por separado para que no se peguen y porque el pan crecerá. Pero antes, déjalo reposar un poco más de 10 a 20 minutos. Continuando, pase yema de huevo por encima. ¿Quién ama el pan? Escriba aquí abajo. Mi madre hacía mucho pan personal. Es una delicia y me gusta. Bueno, ahora lleve al horno precalentado a 180 grados por 30 a 40 minutos. Ahí está. Mira qué panes perfectos. Queda súper crujiente por arriba y suave por dentro. Increíble, ¿eh? Marque un amigo aquí en los comentarios. Y sigue nuestras redes sociales. Instagram, arroba Baúl de los Consejos. Y también nuestro YouTube y Facebook, Baúl de los Consejos. Un gran beso y hasta luego. Un gran beso y hasta luego.